Yo dawg soy Edis Las últimas semanas han sido bastante difíciles Y vienen grandes cambios para el canal Espero puedan entenderlos así que es hora de comenzar a explicar que está pasando Muy bien, primero lo primero Me voy a retirar de hacer videos de Halo La razón, Halo no es el que era Su popularidad no se ha mantenido la misma durante la última década Ahora esto puede ser debido a varios factores Como el hecho de que es de una sola consola en lugar de multiconsolas Como otros juegos que lo han derrocado Pero ese no es el punto El punto es que igual Halo 5 ha demostrado que 343 realmente Su prioridad no es intentar mantener a la comunidad machinimadora feliz Así que voy a irme de una vez al juego que sí es de lo más popular del mundo Call of Duty Mi retiro de las machinimas de Halo significa que pues Delta 7 y la tercera serie y todos los demás proyectos en los que está involucrado Están cancelados Y ahora me encuentro en el proceso de reescribir la saga de Echo como Una historia militarizada ubicada en el universo de Call of Duty Simplemente Call of Duty es más popular Así que eso puede generar un público aún más grande Que seguir pegándome a Halo Sé que esto puede ser decepcionante para muchos Pero tienen que entender que tardo años haciendo mis videos Y pues la cantidad de vistas que recibo para el canal Después de dos años y medio de trabajo Como que no es muy equitativa Solamente 500 views por episodio de Echoes Así que para compensar el largo tiempo que me tardo haciendo los videos Hacerlos en Call of Duty va a jalar más gente para el canal Y tener más vistas así haciéndolo más equitativo El trabajo y tiempo dedicados Así que es hora de representar a los personajes De una manera diferente 327 327 ahora es un agente del FBI Extremadamente flojo Huevón y creído como siempre lo ha sido Ah, qué bueno que acabo de volver de esta misión Con unos cuantos millones de dólares Ha sido un día muy largo Supongo ya me voy a ir a dormir ¿Cuál es la emergencia? 124 ahora también está en el FBI Es un novato y compañero del nuevo 327 Y con él tiene que aprender varias cosas útiles para su carrera ¿Dónde mierda están los putos terroristas? 250 ahora es un comandante reconocido y veterano de los SEALS Ha ganado mucha de su fama deteniendo varias operaciones terroristas Que amenazaban con la vida de millones de civiles Juro que sigo siendo una mujer 218 ahora es una sniper de los SEALS Acompañando a su comandante en misiones de alto riesgo Ningún otro soldado en el ejército Igual a la puntería que ella tiene Así pudiendo matar a soldados enemigos Con una bala entre los ojos a 7 kilómetros de distancia Espero me tengan fe Y crean que estoy haciendo lo correcto Me urge cambiar de juego y de estrategia Y de todo porque he estado trabajando Durante tantos años en tantos proyectos Que simplemente se rehusan a avanzar y a moverse Por tantos factores que necesito algo nuevo para refrescarme A la gente a la que le estoy ayudando en sus videos No se preocupen, seguiré ayudándolos Tal vez deje de hacer videos en Halo Pero eso no significa que voy a abandonar a los que ya estoy ayudando Actuando y demás cosas Ahora les mostraré un pequeño trailer de concepto Para que vean de lo que estoy hablando Muchas gracias por serme fieles durante tantos años Y disfruten lo que está por venir Que amable de nuestro huésped invitarnos al café en esta temporada Aún no me han pagado para andar gastando Así que no voy a decirle que no nunca Algo que me están dando gratis Sí, pero ¿no se te hace sospechoso? ¿Qué cosa? Que nos inviten a Agora El café más caro que hay Y pues que no haya absolutamente nadie aquí Somos agentes del FBI Demasiado profesionales para el agente común Aún así, que ni siquiera los hipsters vengan a escribir guiones en sus laptops HP Me huele mal Solo estás paranoico ¿Paranoico? El lugar está lleno de polvo Y hay una alerta de virus en televisión ¿Cómo no noté eso antes? Virus activo Enviando señal de localización a las drogas Esto es una trampa, putos Prepárense a morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!